Vamos a El Salvador con las conclusiones de la reunión de cancilleres de la CELAC sobre Venezuela. Veamos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en este país hermano latinoamericano, con quien nos unen vínculos muy profundos de hermandad. Y hoy es un día de triunfo, de victoria para el derecho internacional, para la soberanía de Venezuela. Venezuela es una reunión extraordinaria que fue solicitada por Venezuela en ejercicio de su soberanía. Y aquí está, se ha realizado realmente un extraordinario encuentro entre cancilleres, vicecancilleres, ministros, jefes de delegaciones. Incluso con mucha más concurrencia que lo que a veces suele verse en reuniones ordinarias de la CELAC. Estamos muy contentos por esta victoria, principalmente por el abordaje que se dio al tema de Venezuela. Dos miradas sobre un mismo asunto. Desde el punto de vista de la organización de los Estados Americanos, que como ustedes bien saben, Venezuela se ha retirado de esa organización para no volver nunca jamás. La Venezuela libre, la Venezuela independiente, la Venezuela soberana jamás regresará a la OEA. La mirada del intervencionismo, la mirada del injerencismo y la mirada de la organización de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Inspirados por la independencia, inspirados por el respeto entre Estados soberanos iguales. El respeto a la autodeterminación de los pueblos. El respeto a la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Ha sido una reunión realmente muy constructiva, donde el apoyo mayoritario, el consenso mayoritario, ha sido al diálogo en Venezuela. Que se promueva el diálogo en Venezuela por encima de cualquier cosa. Y se han rechazado las expresiones de violencia que hemos visto en los últimos días y que ha vivido el pueblo de Venezuela. Esas expresiones de violencia de una oposición que se resiste al acatamiento del Estado de Derecho en Venezuela. Que se resiste al respeto a las normas que están contempladas en nuestra constitución y en nuestras leyes. Ha habido un apoyo al diálogo y un rechazo a la violencia. Nosotros agradecemos países caribeños, por ejemplo, San Vicente y las Granadinas, que ha ofrecido su tierra hermosa caribeña. La ha ofrecido para que allí se puedan dar encuentros entre el gobierno del presidente, representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y factores opositores en un diálogo constructivo por la paz, por la soberanía. Por otro lado también, aquí se resaltó el acuerdo que existió recientemente cuando el presidente Maduro asistió a la reunión de jefes de Estado de Gobierno en el Caribe Oriental. Y de allí salió un grupo de países que también van a acompañar la iniciativa del diálogo. La posición, la posición del consenso mayoritario es respaldo al diálogo en Venezuela, no al intervencionismo. Por eso es que esta reunión es histórica. Ha sido ejercicio a la soberanía de un país soberano. No que ningún otro Estado venga a imponerle en un espacio intervencionista, venga a imponer abordar los asuntos de Venezuela sin el consentimiento del país concernido. Sino que fue un ejercicio en la soberanía de Venezuela. Y por otro lado, en el marco del respeto que nos debemos todas las naciones soberanas e independientes, compartimos información. Allí también informamos que el presidente Maduro ha extendido invitación para ampliar el acompañamiento al diálogo que ha venido haciéndose por parte de la UNASUR, de su santidad al Papa Francisco, a quien agradecemos sus palabras de aliento al diálogo, sus palabras en la búsqueda de una solución en Venezuela a favor de nuestro pueblo. Le agradecemos y sabemos que también él está consciente de que el principal problema del diálogo que ha encontrado el diálogo en Venezuela, uno de ellos es la división profunda que existe en la oposición venezolana. Así que, en ese sentido, nosotros agradecemos e informamos que el presidente Maduro ha extendido invitación a cuatro países de nuestra región que ya han aceptado incorporarse a la iniciativa del diálogo promovido por el presidente Maduro. Esos países son El Salvador, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y República Dominicana. Muy importantes. Y les agradecemos a los gobiernos de estos cuatro países hermanos de la CELAC que han aceptado sumar esfuerzos en el acompañamiento internacional del diálogo en Venezuela. Nosotros expusimos que el problema, en realidad, ni siquiera es Venezuela. Hay un sesgo político e ideológico sobre Venezuela. Entre el mes de marzo y el mes de abril, sobre Venezuela se emitieron 156 comunicados, 156 comunicados en América Latina. Eso da un promedio prácticamente de tres comunicados por día. Hay un acoso, hay un hostigamiento contra Venezuela. No es la forma constructiva de acompañar y de ayudar a un país hermano. Esa es la forma intervencionista guiada por el guión desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy hay una derrota para ellos. Hoy hay una derrota para el libreto intervencionista con la realización de esta reunión extraordinaria por su temporalidad, pero también extraordinaria por sus resultados. Allí demostramos el sesgo que hay contra Venezuela. Porque es distinto cuando se trata de cubrir las realidades que existen en todos los países de nuestra región. No las voy a categorizar ni de mejores ni de peores. Como hemos escuchado a muchos burócratas pronunciarse y etiquetar a Venezuela como un horror, como un infierno. El pueblo de Venezuela ni es un infierno, es un pueblo noble, es un pueblo de paz, es un pueblo de amistad, es un pueblo de cooperación. Y nosotros sabemos que hay realidades que sencillamente se oculta y es ocultado por los poderes fácticos mediáticos y es ocultada por los burócratas que pretenden el tutelaje y la intervención de Venezuela por sus propios intereses. Lo hemos visto, lo hemos visto, el incendio de un parlamento, por ejemplo, en un país suramericano, el asesinato de 10 defensores de derechos humanos por mes, el promedio de 10 defensores de derechos humanos que ocurre cada mes en un país vecino de Venezuela. Venezuela es un verdadero escándalo mundial, pero eso no se dice, eso está oculto, eso no existe para los medios de comunicación, eso no existe para aquellos gobiernos alineados en el libreto del Departamento de Estado estadounidense. Esas realidades no perjudican a los pueblos porque la realidad de los pueblos no les interesa a ellos, a ellos les interesa la realidad de las oligarquías. Hemos visto también que en el mismo periodo donde se ha asumido con un doble estándar, con un doble rasero la situación sobre Venezuela, con un sesgo político e ideológico, en un país de nuestra región se encontró una fosa común con más de 12.000 desaparecidos. En un mes se asesinaron a cuatro periodistas, pero hoy no hemos visto a ninguna OEA ni a ningún señor Almagro. Gracias a Dios ya no lo tengo ni siquiera que llamar secretario general porque no formamos parte de esa organización. No hay preocupación de la región por esas realidades tan terribles que afectan directamente a los pueblos o por la miseria, por la pobreza, por las protestas en Brasil, por las protestas en Argentina, brutalmente reprimidas. Y entonces en Venezuela las manifestaciones violentas las llaman manifestaciones pacíficas. Pero ustedes ven las imágenes, las pocas que logran salir por esfuerzos denodados del gobierno bolivariano y por el empeño de nuestro pueblo en que se sepa la verdad de que hay una minoría vandálica y extremista imponiendo la violencia en Venezuela para perturbar la paz y la estabilidad del país. Y nosotros hemos exigido que cese el apoyo internacional a estos factores violentos porque cada uno de esos 156 comunicados, y hoy se sumaron como 8 más, alienta a los factores violentos en Venezuela. En ninguno de ellos se condena la violencia en Venezuela. Es una cosa extraña. Y por eso hemos dicho que el problema no es Venezuela. El problema es la coalición de gobiernos de algunos países que procuran la intervención de nuestro país y siguiendo el guión que les dictan desde el Departamento de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica y otros centros de poder imperial. Esa es la realidad. Luego, un aviso muy importante que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer y que yo quiero compartir con ustedes, ratificar ese anuncio. El presidente Maduro, en uso de las facultades que le confiere el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente, invocando los poderes constituyentes originarios para que sea el pueblo de Venezuela, con su amor, con su esperanza, quien supere las difíciles confrontaciones que hoy afectan a nuestro pueblo. Frente a modelos antagónicos, modelos antagónicos de país, que tiene 18 años sufriendo ataques en esta Constitución y ese modelo, el presidente Maduro ha llamado a la Constituyente para buscar el entendimiento. El presidente Maduro convocó a una Constituyente a favor de la paz en Venezuela, en defensa de la soberanía en Venezuela, y está facultado para ello tal como lo establece el artículo 348, cuando establece la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros. Esta es una facultad del jefe de Estado. Y eso fue lo que él actuó ayer, completamente constitucional. Y creó al mismo tiempo una cohesión presidencial a los efectos de que previa consulta a los más amplios sectores de la vida nacional establezca recomendación para el desarrollo de las bases comiciales de esta Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero hoy, hoy, mientras nosotros estamos aquí reunidos, entre hermanos y hermanas, aportando soluciones constructivas para Venezuela y dando un abordaje de reflexión, dando información precisa sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, inmediatamente ya hay gobiernos que se han pronunciado pretendiendo socavar la soberanía de Venezuela y las decisiones legítimas y soberanas que nos corresponde como país en el marco de la Constitución y de las leyes internacionales. Por eso digo, el problema no es Venezuela. El problema es el sesgo político, ideológico, de fuerzas internacionales que procuran la intervención de Venezuela para apoderarse de sus recursos, para superar el modelo bolivariano y su proyección histórica. Y hoy acá, mientras ocurría el intervencionismo, estaba sucediendo una reunión histórica de la CELAC, retomando el espíritu originario de la CELAC, la soberanía, la independencia, la libertad, la paz, el diálogo constructivo, la cooperación. Una reunión histórica donde nosotros sentimos que hemos logrado una gran victoria al obtener un gran respaldo al diálogo que ocurre en Venezuela, que hemos ampliado el acompañamiento internacional y que además hemos recibido el respaldo para que esas reuniones del diálogo se lleven a cabo en países de nuestros hermanos caribeños. Bueno, este es el resultado. Muy importante, muy relevante. Nos sentimos profundamente complacidos y sabemos que han vencido los pueblos de nuestra América frente a las pretensiones imperiales. Una victoria de la soberanía, de la independencia y de la libertad. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Bien, y al culminar las declaraciones, la ministra del Pueblo Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, expresó a través de la red social Twitter y nosotros vamos a compartir con ustedes los mensajes que ella publicaba precisamente acerca de la convocatoria a la constituyente que realizó el presidente de la República. A través de su cuenta en la red social Twitter la canciller escribió Ya los vamos a tener en pantalla para compartirlos con todos ustedes, pero antes, ahora sí. Venezuela repudia injerencismo de Argentina y Chile sobre el llamado constitucional del presidente Nicolás Maduro al poder constituyente originario. En un segundo mensaje invitó al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, a promover una constituyente en este país para remover las bases constitucionales dictadas por la dictadura de Pinochet. En un tercer tuit expresó Canciller Susana Malcorra le exijo de poner su intervencionismo en Venezuela y a recobrar las indéresis de vida como jefa de diplomacia. Por último, la canciller aseguró será la Asamblea Constituyente y no burócratas que sigue en el guión del Departamento de Estado de Estados Unidos quien preservará la paz y soberanía de Venezuela. Continuamos con información y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana manifiesta al pueblo venezolano su decidido apoyo a la iniciativa tomada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en estricto apego a lo establecido en la Carta Magna.